excepto que esta vez hagamos lo más interesante porque no apostamos digamos cinco dólares de nuevo fiquen sus ojos en el as que no apostamos digamos cinco dólares de nuevo fiquen sus ojos en el as ahora donde está el as número uno número dos o número tres si dijeron el número uno buen trabajo parece que ganaron algo hoy no se como sentirme por eso vamos doble una fiquen sus ojos en ese as aquí vamos un poco más difícil esta vez donde dirían que está el as número uno número dos o número tres probablemente están pensando que está aquí en el centro pero si lo siento lo siento lo siento